Estuve pintando este primero de mayo, acompañando la lucha de Cristina por su hijo Facundo, que hace un año queda, bueno, a causa de su desaparición y asesinato, y bueno, estamos pidiendo justicia por él, y a partir de una actividad que realizó Mil Flores para Facundo, que es un grupo de ahí, fui convocado a pintar, yo había ido ya a pintar en una escuela en Pedro Luro, y invitado por Vane Ganduglia, y en otros tiempos, en tiempos felices, y bueno, ahora fui convocado para esto. Estuvimos pintando allí, primero de mayo, casualmente se llamaba, un grupo de artistas plásticos, llamaba a parar ese primero de mayo para demostrar que el arte, para visibilizar el arte a través de un paro, de la no presencia, me parece interesante la propuesta, pero bueno, justo dio que me encontró ese día trabajando, pero bueno, también creo que visibilizar el arte, yo prefiero no desde la ausencia, sino desde la presencia, entonces me... tuvo doble o triple significado para mí ese día, porque bueno, estar pintando ahí, visibilizando el arte, y el arte comprometido y público, porque nos juntamos varios artistas, no solo a pintar el mural, sino que hubo música, y bueno, poesía, todo lo que sabemos hacer en pos de la justicia. Bueno, y la imagen que realizamos, el mural se llama Mil Flores para Facundo, en un lugar en donde había sido el semillero cultural, que fueron expulsados por la policía, de las estaciones, de la estación de tren, esos lugares que han quedado sin uso, y en todo el país, por la ausencia de los trenes, y bueno, ahí había un semillero cultural, y... que era el nombre del lugar, donde Facundo asistía, con todos los pibes y pibas de Pedro Luro, y bueno, nos pareció interesante hacerlo ahí, que el mural sean las flores que han surgido de ese semillero, ¿no? Pusimos una mano de la noche y una mano del día, sembrando y floreciendo para Facundo Mil Flores. Ese es un poco el mensaje de estas imágenes, y bueno, algunos que otros elementos que fueron surgiendo desde ahí, desde estar con los chicos y chicas amigas de Facundo, y con toda la gente que lo extraña y que pide justicia por él. Me pareció interesante también mostrar bien grande su mirada, sus ojos, sus cejas inconfundibles, porque la imagen, la pared, tiene una visión a la distancia, y bueno, quería que se vea de lejos, y además mostrar cómo Facundo, de alguna manera, a través de este mural, nos está mirando. Es habitual para mí, para mis murales, que tienen que visibilizar la lucha, la pelea y la justicia, el hecho de colocar ojos en los murales, ya lo hice con Daniel Solano, y un mural que dice Encho Lechuel, frente a la comisaría, en donde la imagen de Daniel, sus ojos miran todo el tiempo, deben estar hoy mirando también todo el tiempo a la comisaría, allí donde se dice que fue asesinado, desaparecido, y que aún no encontramos su cuerpo. Me interesa generar en las imágenes de los murales ideas así que nos conmuevan y que nos inviten a pensar y a reflexionar en una búsqueda incesante y de que la imagen nos diga algo, dibujos con sentido, y imágenes que transmitan, que conmuevan, y cuando eso a veces no alcanza, la palabra viene bien también. Yo creo que, bueno, no creo esto de que las imágenes son mejores que mil palabras, a pesar de que lo diga yo, que trabajo con la imagen, la palabra también tiene que estar en nuestra lucha, y bueno, igual yo trato de que una imagen conmueva para que genere las palabras dentro de la persona que ve ese mural, ¿no? Eso es mi gusto. Yo creo que los murales, el hecho de ser un arte público que está a la vista de todos, es una herramienta muy interesante en las luchas sociales, y sobre todo en los reclamos de justicia, en donde tenemos que pintar por algo que ya no está, entonces lo hacemos visible a partir de esa imagen, algo que no está me refiero a pintar la ausencia, ¿no? Algo que no está es la justicia, o pintar la justicia, y algo que no está también me refiero al cuerpo, al hombre, a la persona, a la mujer, ¿no? Que no está, que violentamente nos han privado de ella o de él, y bueno, hay que pintarlo, tiene que estar el dibujo, la pintura, ayuda a que eso que ha sido borrado violentamente esté presente. Entonces, bueno, por eso creo yo que el hecho de pintar, de dibujar, me lleva directamente a esto, ¿no? A visibilizar la ausencia, lo que no está, lo que nos falta, lo que nos han arrebatado. Y yo pongo mis pinceles y mis ideas en función de eso. Creo yo que todo artista tiene que dar cuenta de lo que nos pasa, como seres humanos, como sociedad, como comunidad, como especie. Y bueno, es lo que intento hacer. A veces se pone bravo porque no es solo pintar un mural. A veces la gente cuando me ve pintando un mural, dice, uy, qué capacidad para hacer dibujo grande. Y bueno, y todas las posibilidades que tiene la pintura de un mural, eso llama la atención. Pero no es lo mismo pintar un dibujo grande, o una idea grande propia a tratar de generar una imagen que dé cuenta de lo que nos pasa. Es un proceso muy... Que quedas hecho mierda cuando termina. No es que quedas... O sea, yo cuando trabajo con cosas injustas, así, no... Siento que tengo que hacerlo, pero que no es bravo, ¿no? O sea, hay que tener ciertas fortalezas, me parece, para poder hacerlo.